Te extraño, como se extrañan las noches sin estrella, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, ¿qué me hace daño? Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Te extraño, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento, solitario. Cada momento que estoy viviendo diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. ¿Puedo bailar así? ¿Puedo bailar así? ¿Puedo bailar? Te extraño en cada paso Que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor, porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño